Miren esto, ven estas espinas puntiagudas y miren lo lindo que tiene, tiene unas flores maravillosas ¿Ven? ¡Qué encanto de flores! Son como las rosas, ¿no? Las rosas tienen muchas espinas, pero tiene estas, unas flores maravillosas Bueno, chicas y chicos, que lo sigan pasando lindo ¿Ok? Siempre sean positivos al 100% Cero estrés, cero negatividad ¿Ok? Siempre positivos Siempre con ganas de salir adelante Siempre con ganas de ser un triunfador ¿Ok? Siempre trabajando, estudiando para salir adelante ¿Ok? Solo así se sale adelante Trabajando, trabajando y estudiando Dice en la Biblia, comerás con el sudor de tu frente El dicho del día, comerás con el sudor de tu frente Y también un dicho del Inca que dice Amayuya, no seas mentiroso Amakeya, no seas flojo Amazúa, no seas ladrón Eso dijo el Inca Bueno, chicas y chicos, que lo sigan pasando lindo ¿Ok? Que Dios los bendiga con un día maravilloso Yo aquí en mi caminata matutina Espero que lo pasen súper, súper lindo ¿Ok? Que Dios los bendiga con un día maravilloso Miren qué maravilla, de verdad Me encantó estas flores Bueno, que tengan un día especial ¿Ok? Que Dios los bendiga siempre Con la familia unida ¿Ok? Que Dios los bendiga